Bueno, vamos a empezar. Tenemos con nosotras compañeras del colectivo Gama, como les puse en el foro, Angara, que es la trabajadora social, y Paloma, que es una de las usuarias del proyecto Te brindo la mano de Gama. Y bueno, yo creo que la idea de haberlo hecho aquí ha sido un acierto porque, aparte de moverlo desde el aulario, es un espacio de acogida mucho más bonito y mucho más amable que las aulas de la universidad. Y ahora solo queda que las gente que estamos aquí hagamos también de esa acogida una cuestión presente y que se pueda llevar también un recuerdo bonito, Paloma, de haber estado con gente de trabajo social. Pues muchas gracias por venir y cuando quieran. Hola, buenos días. Como dijo Noemí, yo soy Angara, trabajadora social del colectivo Gama. Ahora mismo llevo aproximadamente unos seis años en la entidad. El colectivo Gama es un colectivo LGTBI, ¿vale? Y llevo aproximadamente seis años. Hace aproximadamente dos años empecé con este proyecto, que es el proyecto de mayores, ¿vale? Y la verdad que estoy encantada porque es un proyecto súper gratificante, súper alegre, pero a la vez también nos encontramos un montón de situaciones tristes y duras, ¿vale? Pero la verdad que es un proyecto súper bonito. Entonces yo les voy a hablar un poco así del proyecto para que tengan una idea, ¿vale? Es un proyecto relativamente nuevo porque empezó en 2018 cuando nos empezamos a dar cuenta que nuestros mayores visibles LGTBI se empezaban a hacer mayores. Y el proyecto ha sufrido modificaciones, como todo, cuando empiezas a trabajar en una cosa, todos los años te vas dando cuenta de mejoras y se van incorporando al proyecto, ¿vale? El proyecto se llama Te brindo la mano, ¿vale? Y el objetivo del proyecto es prevenir y atender la soledad no deseada de las personas mayores LGTBI a través de acompañamiento, apoyo, escucha y generar espacios entreiguales, así como generar espacios intergeneracionales para poner en valor a nuestras personas mayores, ¿vale? Las actividades o, por decirlo de alguna manera, del proyecto son acompañamientos telefónicos, acompañamientos presenciales, ahora voy a hablar poco a poco cada uno de ellos, ¿vale? Actividades intergeneracionales, cartas intergeneracionales, encuentros entreiguales, participando en la comunidad y siempre realizamos todos los años, en 1 de octubre, perdón, una campaña por el Día Internacional de las Personas Mayores, ¿vale? Bueno, les voy a comentar un poco así las actividades, ¿vale? Los acompañamientos telefónicos y presenciales. ¿Qué hacemos en estos acompañamientos? Los telefónicos. Pues en los telefónicos hay un teléfono en que las personas mayores pueden llamar y para diversas, simplemente para decirme me tomé un café, fui al médico, me dijo esto. Simplemente es un espacio de escucha, donde ellos pueden llamar cada vez que tengan ganas de hablar y contarnos lo que quieran. A través de las atenciones telefónicas detectamos un montón de necesidades a las cuales intervenimos, pero en general es un teléfono simplemente para combatir la soledad, que ellos tengan alguien a quien llamar y sentirse escuchado, ¿vale? Pues el año pasado desde el proyecto se atendieron 377 llamadas telefónicas, ¿vale? ¡Mua! Y es de diversos índoles, puede ser como les estaba diciendo, puede ser que Paloma, por ejemplo, me llama, me cuenta lo que hizo el fin de semana o lo que va a hacer ese día de comer o lo que ella quiere y también hay atenciones telefónicas con demanda, ¿vale? Por ejemplo, personas muy mayores que tenemos, mira me he caído, necesito ayuda, o mira tengo que ir al médico, me acompaña, de todo tipo, ¿vale? Y después hay, hicimos 195 acompañamientos presenciales. Quería destacar que de los 195 acompañamientos, 160 fueron a mujeres trans mayores, ¿vale? Lo quería resaltar porque dentro del colectivo LGTBI, las personas, las mujeres trans sufren mayor soledad, tienen mayores necesidades y han sido, entre comillas, las más castigadas por la sociedad y las más discriminadas, ¿vale? Pues nada, a través de todos estos acompañamientos, tanto telefónicos como presenciales, detectamos diferentes necesidades, como por ejemplo, una persona que necesita que le tramitemos la ayuda de 200 euros de Hacienda que salió el otro día, una persona que necesita que le acompañemos a hacer la compra porque no tiene fuerza para empujar el carro, una persona que necesita que le acompañemos al médico, una persona que necesita que nos tomamos un café, Paloma y yo muchas veces me llaman y dicen ¿qué estás haciendo hoy? Venga, está un hueco. Y pedirte una tarjeta de imperdino porque lo tenemos para comprar, nos da una tarjeta de imperdino para comprar comida. Debes, también, ¿vale? Esas tarjetas de imperdino las cogemos desde otro proyecto, pero se benefician también nuestras personas mayores, ¿vale? Vale. Las actividades intergeneracionales, para nosotros son muy importantes porque los jóvenes muestran un montón de respeto y admiración a las personas mayores. Se crean unos diálogos muy interesantes, ¿vale? Porque la realidad de las personas mayores y la realidad de los jóvenes ahora, aunque todavía existe a discriminación y tiene que seguir existiendo un colectivo que luche por los derechos de las personas que les debe ir, la dureza de la situación es completamente diferente. Entonces, los jóvenes les encanta hablar con las personas mayores, que ellas les cuenten cómo han vivido, cómo han afrontado todo tipo de discriminaciones, ¿vale? Y se produce un empoderamiento por parte de los jóvenes, ¿vale? Y un enriquecimiento de las personas mayores al sentir que están enseñando o están ayudando a gente nueva a recorrer un camino. Entonces, son actividades muy interesantes. El año pasado hicimos dos. Y después, dentro de las actividades intergeneracionales, en los años de pandemia, pues dijimos, ¿y qué hacemos si no nos podemos reunir jóvenes y mayores? Entonces, pues no, se nos ocurrió hacer unas cartas intergeneracionales en las que los jóvenes le escribían a los mayores y los mayores le escribían a los jóvenes y se contaban cosas. Entonces, siempre hemos mantenido, a pesar de la pandemia, la actividad de jóvenes y mayores. Encuentros interiguales. Bueno, los encuentros interiguales son, mira, ahí estoy yo con mi paloma, son súper divertidos, porque es risa, contar recuerdos, son una manera de ellas reunirse, recordar cosas pasadas a través de toque de humor. Una de las cosas que más me llama la atención de las personas mayores LGTBI es que, a pesar de la dureza que han vivido, pues cuentan las cosas de una manera cómica, que parece que no hayan sufrido. Entonces, la verdad que estos encuentros son súper importantes porque ellas comparten, creen, renda, apoya, hay algunas... En verdad, todas se conocen, pero hacían tiempo, ¿verdad, paloma, que no se veían o tal? Y la verdad que, mira, el año pasado, por ejemplo, nos fuimos a un asadero en San Mateo, lo pasamos genial. Porque todas las que estamos aquí no tenemos médicos cabeceros, tenemos pediatras. Por eso los conocemos. Porque como era una isla pequeñita, a las que sabíamos, que salíamos pocas, te hablo de, pues no sé, si yo tengo ahora 65 años, y yo tenía 15 años y yo era mujer transsexual, cogí una época matadora, de parlearme a la policía, de meterme en todos lados, y volver a salir y no darte trabajo, y volver a salir para prostituirte, que es lo que te obligaba, porque no te daban trabajo. Hoy en día está todo mejor, claro, y que el colectivo Cama también nos ayuda, pero está todo mejor. Pero cuando ya uno, cuando todos los transsexuales podían trabajar, hacer su vida, estudiar carreras si querían, y todo, que no había problemas, ya yo tenía otras dificultades, que ya me cogió mayor para trabajar. Primero, por la época franquista, y cuando pude trabajar, ya era mayor, no me querían trabajando, pues te obligaban siempre a prostituirte, a pasar lo mal, la gente siempre ha sido mala, mi familia no, mi familia es maravillosa, todos, desde mis hermanos y mis padres, maravillosos, porque también soy la matía de todos los hermanos, y mis padres nunca tuve problemas, y mi transición la hice yo en mi casa, y yo me fui para el sur cuando tenía 22 años, porque quise, pero yo desde que empecé a armonarme y hacerme mujer, empecé en mi casa, no tuve que salir de ahí. Paloma tuvo suerte, tuvo apoyo familiar, que en aquella época fue muy difícil, porque yo les puedo decir que aproximadamente el 80% de las mujeres trans de aquella época no tuvieron apoyo familiar. Bueno, ahora hablamos un poco de la historia. Vamos a terminar con... Bueno, esto es una actividad que nos dimos cuenta que hacía mucha falta, que es la de participando en la comunidad. Pues nada, lo único que trata esta actividad es de conectar a los mayores LGTBI con recursos externos, ¿vale? de sus zonas o proximidades. ¿Y todo esto para qué? Para evitar la soledad, para que conozcan a gente nueva y ampliar su red de apoyo, y para lograr la plena integración. Por ejemplo, el año pasado, cuatro mujeres trans participaron en un teatro-foro que se llama, con varios grupos, ¿vale? Con un grupo de inmigrantes, con un grupo de mujeres en situación de vulnerabilidad de Jinama, con un grupo de inmigrantes... Ah, y con un grupo de jóvenes. Y la verdad que se formaron una obra de teatro y fue súper enriquecedor para ellas. Estar en otros espacios con otros colectivos y tal. Después otra vez fuimos al colectivo AXIS, que Paloma también fue, y nos regalaron una sesión de peluquería y estética, que nos dejaron a todas guapísimas, incluidas a mí. Y también conectamos a los mayores con... Ellos se aprovechan de nosotras. Yo ya, yo, yo. A la vez que estoy aquí, a la vez que estoy aquí, y luego también las... Sobre todo las personas mayores tienen, bueno, y no tan mayores como yo, la brecha digital, ¿vale? Entonces, solemos intentar que las personas mayores se defiendan un poco con el tema de la digitalización. Entonces, siempre intentamos buscar cursos gratuitos, porque la mayoría están en una situación vulnerable económica. Entonces, siempre buscamos cursos de alfabetización digital, ¿vale? y diversos cursos también. Hay gente que le gustan las manualidades, pues las apuntamos a la Universidad Popular, etc., etc. Pero vamos, que este curso, el de alfabetización, es muy importante para ellas. A ver si me hace caso el ordenador. Ahora. Bueno, y como les decía, todos los años organizamos una campaña por el Día del Mayor, ¿vale? Este año la campaña quería resaltar la puesta en valor y la superación de las personas mayores en el DBI. Y si aprieto aquí se pone el vídeo. Salí de mi país dejando todo atrás, incluido a mi familia e hijos. Soy una persona migrante y homosexual que tuve muchas barreras para comenzar una nueva vida aquí. En la actualidad, he logrado formarme con estudios y mejorar así mi realidad. Mi historia también es la de una reina. Fui perseguida por el régimen franquista, con paliza, horas en calabozo. Me libré de las cadenas, hoy vivo en libertad y me expreso tal y como quiero. Mi historia también es la de una reina. De pequeño me señalaban con el dedo por ser un niño diferente. Me sentí rechazado por la sociedad. Hoy en día he forjado nuevas relaciones con personas que me aceptan y me quieren. Mi historia también es la de una reina. Vemos bien. Dije abiertamente cuál era mi identidad. Muchos me abandonaron. En momentos difíciles me vi completamente sola. Ahora disfruto de mi día a día en soledad y reconozco la verdadera amistad. Historia también es la de una reina. Bueno, pues una de las cosas que caracterizan a las personas mayores del enteveil es la superación, ¿vale? La superación de barreras y les tocó una vida dura. Ahora vamos a hablar un poco de su historia. Como estaban hablando Angie, perdona, de reina. Aquí en el año 87 ya yo fui reina del carnaval de Maspaloma. En el año 87. Que pasaron ya treinta y pico años. Por eso te digo que en aquel entonces ya fui reina yo en Maspaloma. Ella no quería salir en el vídeo porque era la más reina, entonces. Claro, tengo que dejar el paso a la de ella. A la de más reina. La verdad que nuestros mayores están súper abandonados en el sistema. O sea, la pirámide está invertida, hay muchos mayores y no hay sitios en donde poder tener una muerte digna, ¿vale? Porque la ley de dependencia tarda aproximadamente cuatro años en resolver. Dos años te hacen la primera valoración. A los cuatro años si tienes suerte y hay plaza puedes entrar. Pero quien dice cuatro dice seis. Y aunque tengas descendientes estás muy solo porque claro, tus descendientes tienen que trabajar. Tienen que... Y al final nuestros mayores la verdad que están teniendo una muerte no muy digna. Entonces desde nuestro compito lo que podamos hacer porque no podemos cambiar el mundo. Pero bueno, granito, granito las personas que se vayan dedicando que se quieran dedicar a mayores pues hay que luchar mucho por todos los derechos. no solo los mayores de la TBI sino todos nuestros mayores. ¿Vamos? Y más ustedes que tienen que ser en la carrera que ustedes han cogido tienen que ser muy humana porque yo también puedo hablar de trabajadores sociales que es para correr que lo he vivido en mi carne. Como no tengo hijos no tenía derecho mucho a nada. Me decían en mis trabajadores sociales yo pertenezco a San Bartolomé. La ayuda de emergencia no te la tramitaban casi nunca. Y ahora ni siquiera... Pediendo tarjeta de comida no hay. Subía mi amiga lo hacíamos adredes mi amiga ah que tiene un niño ah pues entonces yo no tengo derecho a comer pues no tengo hijos. Si tú tienes tres hijos o tienes cinco hijos me parece muy bien unos niños y es que yo me quito la comida para hacerle a los niños. Pero si tienes cinco hijos cuatro porque tú has querido. Si yo no quiero tener ninguno también tengo derecho a vivir dignamente en una casa y comer. Casa no me hace falta porque yo tengo mi casa propia pero comer dignamente claro que sí. Bueno. Seguimos. A ver. Vale. Nosotros siempre decimos que nuestros mayores son más vulnerables. ¿Por qué? Porque tienen una doble soledad. ¿Esto qué significa? ¿Qué son más especiales? ¿Qué necesitan otro tipo de atención? ¿Usted qué cree? Que lo tienen si ya las personas mayores en general lo tienen complicado las personas en el STBI más por los estigmas por lo que dijo que no podían trabajar desde jóvenes no tienen cotizado no tienen dinero no tal. No, no te daban trabajar cuando joven porque era transsexual. Por eso, por eso que no te dejaban trabajar y en las instituciones menos del Estado como ahora que sacan para que jardines y todo eso antes no te querían para nada. Te hacían coger y ir a la prostitución para poder tocar a la vez y no, no podías trabajar y ya cuando se pudo trabajar ya las que éramos de esa época ya éramos mayores porque tenías 40 años 45 no te querían para trabajar eran mayores. Fueron dos obstáculos en mi vida. Primero el franquismo y después cuando ya te podía trabajar no tenía edad ya ya era mayor. Vamos a hacer un repaso un poco con la historia ¿vale? Nuestros mayores no son especiales ¿vale? Simplemente son más vulnerables porque han vivido una serie de no solo discriminación social sino que han habido leyes que los han perseguido ¿vale? En la época por ejemplo en 1954 la ley de vagos y maleantes ¿vale? Nuestros mayores eran perseguidos eran encarcelados simplemente por ser personas homosexuales o por tener una identidad no normativa ¿vale? Cuando se derogó perdón la ley de vagos y maleantes llegó la ley de peligrosidad y rehabilitación social que fue en 1970 ahí ya las personas LGTBI no eran delincuentes eran personas enfermas que habían que rehabilitarlas ¿vale? Entonces se les hace hacía electroshock esto del cerebro ¿cómo se llama? Logotomía Logotomía etc. ¿vale? Y una vez que todas esas leyes se derrogaron ¿vale? Llega la democracia eso no significa eso no significa que se haya seguido se haya parado la persecución ¿por qué? Porque al final todos habían sido criados de que las personas LGTBI eran delincuentes eran vagos eran criminales etc. Y es todo lo que nosotros al final somos lo que aprendemos entonces sufrimos una discriminación por parte de la sociedad que la ley no fue pronto cuando Franco duró más porque en los 80 ya yo trabajaba en Playa del Inglés y había orden la policía nos cogía que si ustedes conocen más Paloma subiendo pasear tiran hasta el mirador de Fataga de Playa del Inglés nos cogían el coche y nos dejaban el mirador de Fataga lo quitaban los zapatos a las 3 de la mañana o las 2 y tenemos que bajar caminando hasta Playa del Inglés o que nos llevara la policía nos hacía eso cuando estamos en la calle trabajando en Playa del Inglés nos llevaban un coche y de la policía nos dejaban en el mirador de Fataga y el coge el camino tú por ir para abajo a las 3 de la mañana o las 2 entonces todo eso crea mayor vulnerabilidad social desconfianza carencia vale un montón de personas dicen no es que las personas mayores LGTBI son tienen una perdón mala hostia es que no que tengan mala hostia es que se han aprendido a defender defender de la sociedad porque eran atacadas entonces vamos a contarles si te parece Paloma un poco así tu historia más estructurada desde que empezaste a que te dedicaste yo me llamo Paloma yo tengo 65 años empecé con 15 años cuando en Tijara todavía estaba en los raíles de la tranvía que yo caminaba por esa triana ahí terminaba y en ese entonces no te dabas cuenta la policía si te cogía te llevaba te metía en la cárcel o te ponía en comisaría yo como era menor no me podía meter pero me llevaban a la comisaría a la plaza a la feria y llamaban a mis padres que vinieran a buscarme pero cuando yo empezaba más o menos era jovencita era guapita pasaba como una mujer como no había mucha entre todo el alto grumio tú pasabas como una chica más entonces la gente se da cuenta pero ya después querías trabajar dependiente no podías querías trabajar en algún sitio no podías entonces la sociedad misma y ellos mismos me lograron hacer la prostitución yo empecé a trabajar en el Muelle Grande donde existía en el Muelle Grande del Muelle Grande fui a Guanalteme de Guanalteme me fui para el sur y entre medio de todo eso en Guanalteme como en el sur me cogía a la policía un día por ser mujer transsexual me llevaba a comisaría ya tenía 18 24 horas de comisaría salía ese día como estaba muy cansada de estar en las cerdas con delincuentes con todo metida juntos descansaba ese día salía el siguiente día me cogían otra vez otra vez me llevaba a la comisaría y así estuve mucho tiempo y así fue mi vida mi vida fue la prostitución después hubo épocas muy buenas después trabajé por último ya eso es los últimos ya que se sacaban las cuadrillas en los internos de Maspalomas pero mi vida de los 15 años yo que sé hasta los 30 y pico eso fue en mucha curiosidad lo que pasé con mi familia no mi familia ha sido una maravilla conmigo pero con la gente de la calle en el colegio yo me tuve que ir si estudia mucho me tuve que ir del colegio porque los maestros llamaban a mi madre para deciros lo que había y mi madre dice si yo sé lo que tengo en mi casa y los niños ya todos eran contra uno contra él me tenía que ir llegué hasta el cuarto curso y me tuve que ir y desde ahí ya con 14 años me puse pecho y ya me fui haciendo me fui transformando ya estuve en mi casa hasta los 22 a los 21 y ya me fui para vivir a hablar de inglés y ganábamos dinero en la prostitución vivíamos bien vivíamos todo pero después teníamos a veces momentos de la policía como te digo para el inglés nos cogían cuando le daban la venada pues nos cogían o cuatro o cinco nos botaban en un coche nos daban fataga descalza a las dos a las tres y de fataga hasta llegar para el inglés si alguien nos llevaba o pasaba algún coche que esa era muy difícil que pasara en un coche por caminando por todas las calles hasta llegar a pedir que llegabas muerta a tu casa a dormir y sin ganar un duro esa noche y así fue la vida y muchas fueron bueno muchas amigas tuyas estuvieron en la cárcel así en la cárcel yo nunca estuve por peligrosidad claro sí y por el te metí a la ley de Abago Baleante pero era la peligrosidad y iba a presa otras iban otras no otros tuvieron suerte que no iba pero después los pusieron por enferma mental pero claro los enferma mental nos pusieron en eso pero claro después cuando iban a hacer no sé qué cosa que iban a hacer por la enferma mental entonces si soy enferma mental tengo derecho a pagar una ayuda cuando había muchas enferma mentales ya no somos enferma mentales ahora somos ya normales porque no les conviene soltar el dinero que tienen que soltar sí y bueno pues ¿Puedo hacer una cosa más jovencita? decías que cuando cuando eras más jovencita pasabas con mujeres como que no tenías mucho problema pero cuando ibas a pedir trabajo eso es y claro supongo que era el DNI claro sí el DNI y todo claro cuando yo empecé habíamos poquita cuatro o cinco entonces entre tantos y en aquel entonces te puedo enseñar fotos yo era una muñeca que me dieron a los más duval era guapa ahora son 65 años y lo que ha pasado en mi vida pues mira y bien estoy hace 65 años pero que en aquel tiempo sí claro eran todas las mujeres entre todas las mujeres dos aceites y unas podrillas no se notaba pues ahí nadie se daba cuenta ni es tan sobrante como ahora ¿sabes? ni nada entonces no se daba mucho en la cuenta ni en la policía cuando ya cuando te dabas cuenta cuando íbamos al núcleo nuestro a trabajar a la esquina a trabajar a la calle entonces ahí sí pero cuando recibimos por tiriana que te gustaba la cafetería link que ustedes ni con eso eran eso en el 99 que era una cafetería preciosa donde iban todos los empresarios las perfumerías Salón Rosa Montecarlo que las que trabajaban ahí eran todas mises que era un escándalo nosotros pasamos por ahí y entramos no se daban cuenta nadie pero ya después a la hora de pedir trabajo de pedir todos y a la hora que le ponemos a trabajar en la esquina claro ahí la policía siempre que yo quiero resaltar que nosotros a las personas mayores LGTBI ¿vale? a las personas trans las consideramos mayores a partir de los 50 años ¿vale? ¿por qué? por todo este recorrido histórico ¿vale? y aparte porque la mayoría tienen problemas de salud ¿a qué se deben los problemas de salud? pues que antiguamente no había un control como ahora que va a ir una unidad especializada de hormonación para las personas trans sino antiguamente entre ellas cuenta un poco cómo era al conseguir hormonas ah nos conseguimos nosotras nos hormonamos por nuestra cuenta las compramos en el trapé las hormonas de 100 que nos poníamos carros que eso era monotard y desquiciaba era un esproginón de post de 100 y cada semana una cada semana una cada semana una cada seis meses pero nosotros cada semana nos poníamos una para poner algunas tetas así claro entonces todo eso la hormonación sin control yo todavía nunca me operé de los pechos mis pechos siguen siendo de los hormonas de aquel tiempo y yo nunca me los operé entonces toda esa falta de de revisión de salud o de control de salud todo eso hace que las personas las mujeres trans sobre todo se deterioren mucho antes porque no no han tenido un seguimiento médico y han hecho verdaderamente locuras para para camuflarse en la sociedad y también y que la gente no se diera cuenta es lo que dicen ellas nosotros nos poníamos muchas hormonas para que el pecho nos creciera pronto y después que se pinchaban una a otra y se hacían las cirugías ellas una a otra entonces ahora a lo mejor ahora te ves a una que tiene la silicona un poco caída mira Paloma que guapa vale vale entonces para nosotros personas mayores las mujeres trans es a partir de 50 años vale a mí ya me tienen jubilada me trepa estas cosas fíjate no se vuelve muy bien la droga sea una de las mejores que ha tenido Gama no porque ella está delante la aprecio mucho porque ella sabe Gama nos ha ayudado mucho pero también hay cosas que yo no comparto no me gusta y lo critico y lo pongo en el febio y en todos lados porque yo soy la pasionaria y a veces me peleo con ellos y a veces no a mí yo voy bien hace tiempo porque está ella pero si no peleo también con ellos porque yo soy como la pasionaria lo político es igual si no me gusta no me gusta y ya está si no me gusta una cosa no me gusta yo no veo bien muchas cosas igual que estamos hablando ella habla de muchas cosas hay cosas que yo no me entra en mi cabeza será por la edad pero no me entra lo que hay ahora de moda no me entra mira en los encuentros ellas que son tan liberales en los encuentros entre jóvenes y personas mayores bueno los debates bueno el otro día se creó un debate que hicimos una merienda allí claro porque las personas ellas ellas se quejaban de que no comprendían su realidad pero a ellas les cuesta conocer también otras realidades ¿o no Paloma? sí diferentes realidades sí pero hay que aceptarla a todo y hay que creer en todo yo no siento dolor por nada ya yo no siento dolor por nada ya pasó tanto mira ¿qué podemos hacer? nosotros cuando nosotros como personas y nosotros como profesionales ¿vale? es muy importante mira era una gran cantante esta es la que murió Romy sola sí era guapísima y una cantante desconocida un poco la isla que cantaba en todas las islas premio de la canción guía y todo tenido ella cantó con Bravly y ganó ella el premio de la canción de guía y Bravly ganó el siguiente año pero era guapísima la que murió sola ¿qué podemos hacer? como personas y como profesional ¿vale? hay que empezar a eliminar la presunción de heterosexualidad todo el mundo tenemos la manía de de pensar que todos somos heterosexual y y que todos somos cisexuales cisexuales es ¿saben lo que es cisexual? sí lo contrario ¿y saben lo que es parasexual? un hombre parasexual que le gusta todo le gusta otro hombre le gusta una mujer y todo eso no podemos ahora vale pues ¿qué tenemos que hacer? pues eso ¿qué? en mis tiempos en mis tiempos mira hablando vulgarmente en mis tiempos en mis tiempos vulgarmente va a sonar más vulgarmente eran bolleras y maricones pero ahora he puesto una de nombre tan moderno que yo ni sé en mis tiempos era así yo tengo una sobrina mía que es lesbiana que estaba con esa chica que mi madre estaba conmigo en mi casa del sur y mi madre mi sobrina está con una amiga que no es mía y le dice ¿y tú no tienes novio ni nada? dice no abuela yo soy desbiana desbiana mi madre dijo 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 ¿sabes lo que te dijo? y que volviera y dice ah bueno y tú pensaste antes que ella en aquellos tiempos y mira yo que tengo la alpada ahora vale hay que empezar a utilizar un lenguaje inclusivo vale en vez de hablar de sexo hablar de personas vale sobre todo cuando redactamos cuando empezamos a redactar proyectos o redactar memorias siempre redactarlo con lenguaje neutro vale después no todas las personas han podido visibilizar su diversidad y es importante tenerlo presente y entonces hay que preguntar con naturalidad ¿cómo quieres que te llame? en vez de decirle ¿cómo te llame? o coger el DNI y decir fulanito y decir ¿cómo quieres que te llame? vale entonces con eso con pequeños gestos así pues logramos que personas se sientan mucho mejor ¿vale? porque todas las personas no somos heterosexuales y todas las personas no somos heterosexuales y cada vez hay más diversidad como dice Paloma de términos términos sí, es mucho, mucho, mucho yo estoy buscando fotos aquí te estoy haciendo caso pero te voy a esconder una foto pero no las vendo porque te tengo tantas sí y nada eso que cualquier persona que ustedes conozcan cuando sean profesionales del colectivo LGTBI que vean que necesitan sentirse acompañados o ampliar su red de apoyo pues que sepan que existe el colectivo GAMA que tiene un proyecto específico para las personas mayores ¿vale? el colectivo es maravilloso eso es verdad te da mucha ayuda eso es verdad y ahora Paloma va a hablar yo le digo me hace falta algo y si lo tienen me hace falta alguna cosa y me lo dan te dan te ayudan de todo hacen charlas remodeladas nos pagan y de todo necesitamos alguna que necesiten un día después va este mes mal tú que me dejes una tarjeta que alguien perdí si no las tiene te la dan todo eso pero también para todos que hacerte papeles te lo hace imprimirte porque yo soy de la generación antigua y no entiendo estas cosas de imprimir ni nada de por el teléfono ni mirar ni hacer nada esto no lo sé yo entonces mandar fotos whatsapp mandar fotos todo lo que me interesa a mi pero yo después cosas de esas raras y meterme para eso no sé nada tengo que ir a ella la llamo y digo que tragedia me ha pasado tan grande anoche no dormí anoche no dormí porque fue esa noche porque te llegó un papel de algo ah si me llegó un papel de algo fue anoche no dormí o pero si me lo ibas a decir mañana porque no dormiste ah porque lo hice mal de lo que cobré de Madrid 100 euros ah si porque lo hice mal que había que y lo que había que hacerlo era que había que imprimir todo yo pensé que había que enviarlo y puse enviar no sé cuánto de mi madre esto no ha llegado no me han puesto el dinero ya no le van a ingresar al dinero y ella no durmió esa noche fue una cosa que hicimos que era remunerada desde Madrid yo quería comentarles un poco que la bueno todas nuestras personas bueno yo les enseñaría a vivir de noche y día que voy a hacer con lo que he vivido yo total total te enseñaré a vivir noche y día y aquí estoy y no me ha pasado nada y aquí estoy y lo que llevo en mis espaldas bastante bastante todas las personas mayores vale están cobrando algún tipo de ayuda vale o están cobrando el ingreso mínimo vital o están cobrando la PCI bueno ahora la PCI cambio de nombre la renta canaria o están cobrando la jubilación no contributiva no contributiva porque no trabajo en la vida la gente que se dedicaba al espectáculo algunas cotizaron algo pero lo típico que trabajaba estuviste trabajando cinco años y te cotizaron diez días de los cinco años vale pero la verdad que todas viven en situación de vulnerabilidad económica por eso porque tanto todas las ayudas yo tengo la ayuda que tengo la suerte que ha tenido que mi madre me dejó un piso que la suerte no pagaba la hipoteca no pagaba la casa y la ayuda de la mínima vital y y y y y y y y